Hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube? Aquí está la Maris, con mucha energía como siempre. Hoy les voy a cocinar unas pechuguitas de pollo. Ya saben que esta hambre no se acaba, ni se acabará nunca. Así es de que vamos a ver cómo nos salen estas pechuguitas. ¿Me quieren acompañar? Y vénganse a comer un taco porque también para ustedes hay. ¿Cómo ven? Vénganse. ¡Vamos a cocinar! Aquí tengo las pechugas de pollo, sazonador, sal, pimienta, cebolla, ajo, chiles jalapeños y cilantro, aceite, tres jitomates, dos chiles jalapeños y asaditos y una cazuela donde vamos a cocinar la pechuga. Aquí le voy a poner poquito aceite a la cazuela. Aquí tengo ya mis jitomatitos, miren. Es una buena idea para que no se les ensucie el comal. Ponga el papel aluminio y luego sus jitomates asad. Aquí voy a empezar a aplicar esta pechuga de pollo. La voy a ir poniendo aquí. Póngale poquita pimienta, poquita sal, y poquito achiote. Aquí tengo orégano. Póngale también poquito orégano para que le dé más sabor. Vamos a dejar que se calzone un poquito, que se vaya cocinando. Mientras, voy a picar estos chiles y estos ajos también. Me voy a poner mucho ajo. Vamos a ponerle más. Ajo ya bien picadito. Voy a usar uno. Así es de que, para que vaya agarrando sabor de ajo. Pero así voy a picar los chiles. Aquí tengo el chile janapeño. Los otros chiles son dulces. Esos no son tiposos. Así es de que, nada más le vamos a poner un picotito. Ya se cocino la carne. Ya quedó bien suavecita. Ahora le voy a poner los chiles. Y la cebolla que tenía picada. Poquito cilantro. Y poquita sal. Lo vamos a dejar unos minutitos. Lo más es lo que se cocina la cebolla y el chilito. Lo voy a tapar. Y mientras, voy a hacer una salsa. Voy a hacer estos tomatitos que ya cociné aquí. Le voy a poner, poquito cilantro. Y poquita sal, nada más. Ahora sí, hay que molerlo. Hay que esperar que esté la comida. Y ya menos tarde. Unos minutitos más. Unos minutitos. Miren si quedaron estas pechuguitas Con muchos colores y sabores Aquí tengo una cazuela Le voy a poner poquito aceite Aquí voy a poner a calentar estas tortillas Son tortillas de harina Las voy a dejar que se calienten Para hacernos unos taquitos Vamos a dejar que se doren un poquito Y esta va a ser la comida del día de hoy Unos taquitos con una rica pechuguita Bueno pues ya se calentaron las tortillas Ahora si Me preparo mis taquitos Raquita de pechuga miren Y el chile al gusto Ponganle sus chilitos Ahora si ponganle su salsa Esta si quedo bien picosita Y miren que tal Vamos a ver que tal nos quedaron estos taquitos Vamos a darles el visto bueno Con su permiso Muy ricos Muy sabrosos Si quiera los probaran No hombre esta es una delicia Hágalos Hágase sus taquitos Disfruten Cómase todo lo que se le antoje Al cabo cuando nos mueren no nos llevamos nada Ni los zapatos Bueno pues yo voy a seguir comiendo Cuídense mucho Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!